Éxodo 20.12 Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor, tu Dios. De acuerdo con su palabra, de acuerdo a sus mandamientos, obedecemos su palabra. Te invito para que honres a tu papá y a tu mamá y los tengas en alta estima y los ames y los bendigas porque ellos dieron su vida por ti o si no la han dado también. Bien, honralos, no importa cómo sean, no importa lo que esté sucediendo, honra siempre a tu papá y a tu mamá, sin importar las circunstancias. Porque si quieres tener una larga vida, es necesario honrarlos, aprécialos. Tal vez no has tenido el papá o la mamá que querías, seguramente te hubiera gustado tener otros papás, pero esos son los que Dios te dio. Tal vez no son los mejores, cometen errores, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Más bien tengamos compasión de ellos y bendigámoslos donde quiera que estén, siempre ayudándolos, bendiciéndolos. Si tú puedes bendecirlos económicamente, bendícelos, porque lo que siembres, recogerás. Acuérdate que ellos también se cansan y necesitan una voz de apoyo, una voz de aliento. Mamá te amo, papá te amo. Perdonemos y olvidemos el pasado y vivamos el presente, de acuerdo con Dios, según nos lo manda su palabra. Así que te invito para que hoy bendigas a tu padre y a tu madre y les digas que los amas. Envíale flores a tu mamá, si la tienes. Bendice a tu padre también, envíale una palabra, un versículo de bendición. Y Señor, nos ponemos de acuerdo en esta hora y oramos por todos los hijos que me están escuchando, porque todos somos hijos. Y te damos gracias, Señor, por los padres que tenemos. Gracias, Señor, por mi madre. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por cada persona que me escucha. Te pido, Señor, que pongas en el corazón el amor, el perdón, el regocijo de saber, Señor, que cada padre y cada madre fue puesto con un propósito en nuestras vidas. Gracias, Señor, por aquellos también que no tienen a sus padres. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz jueves.